Música Llegué señores, llegué al paraíso en Ciudad de México Esto es Mercado ¡MEDELLIN! Caminé, caminé y llegué señores, llegué al paraíso en Ciudad de México Esto es Mercado ¡MEDELLIN! Bueno, vamos a ver qué conseguimos de Colombia Así que les voy a hacer el paseíto por Medellín, parceros, a ver qué nos conseguimos A ver si comemos algo, algo colombiano Chocolate Sol Chocorranos Festival Especial Bocadillo veleño Hola Lulo ¿Concigo? Hola ¿Lulo colombiano? No Gracias Gracias Ducales Magui Pony Malta Pony Malta Hola Buenas ¿Chocorramo consigo? Ay, parece que sí Harina pan Coffee Delight Y Chocorramo Señores, llegué a Plaza Perdón, Mercado Medellín y acabo de conseguir Chocorramo colombiano Chocorramo colombiano Aparte de eso, ¿qué más se consigue acá de Colombia? Pony Malta Cerveza águila Cerveza águila Avenida Medellín Avenida Medellín Están ubicados por Medellín Coahuila Coahuila Avenida Medellín con Avenida Roma más o menos se ubican ustedes Ustedes en cualquier Google Maps pueden marcar Avenida Medellín, Mercado Medellín Y ese los trae acá, el metro más cercano, el estación del metro más cercano Chimpalcingo Chimpalcingo ¿Listos? Colombianos, mire, hay un datico, Mercado Medellín Está en el paisa, consiguen colombiano lo que ustedes quieran Lulo también conseguimos acá Lulo, así que ahí lo tienen colombianos Si vienen a Ciudad de México, viven en Ciudad de México y quieren prepararse un buen ajíaco O un buen plato o comer chocorramo Lo consiguen acá donde Doña Julia en el stand de El Paisa ¿Cómo la ven? Conseguí chocorramo colombiano Acá en Mercado Medellín Consiguen muchas cosas ustedes Parceros paisanos, colombianos No solamente chocorramo, sino van a conseguir aguardiente antioqueño Arrón caldas Aguardiente, chocorramo, Lulo La mayoría de productos, insignia, café colombiano También lo van a encontrar acá en Mercado Medellín Pero no solo eso Les voy a mostrar También por acá conseguimos varios restaurantes típicos colombianos Como les dije, estamos en el paraíso Acá en Ciudad de México En nuestra calle Medellín Medellín, la calle de los colombianos Música Música ¡Gracias! Amigos, con Carriel y Poncho detrás mío, me mandé una muy buena bandeja paisa, un jugo de Lulo, acá en Macondo, en Ciudad de México. Todo eso se consigue en la Avenida Medellín, aquí en Ciudad de México, Avenida Medellín y Calle Coahuila. La dirección de acá, muy recomendado, Macondo, este restaurante, hay más restaurantes por ahí, pero les recomiendo este Macondo. Y les recomiendo también suscribirse, activar la campanita y darle un like a este video. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!